Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y hace unos días, bueno de hecho igual cuando veis esto ha pasado ya una semanita, se me haría algo Hice un analizando a jugadores tal y cual, muy importantes, poderosos y todas estas cositas Hicimos un analizando a Spoit y la verdad que fue, gente, Spoit es un ranked player, le gustan mucho los clips Y por mucho que la gente dijera, no es que le estaba jugando de coña, gente, él juega así, vale, o sea juega así siempre Obviamente no más verlo jugar así en Pro Liga ni cuando esté compiliendo oficialmente Pero él juega totalmente así, ¿por qué? Por los clips, ¿por qué? Porque se gana un partido de notas Pero bueno gente, vamos a ver en este caso a Ping y Pengu, vale, a Pengu que la verdad es que vamos a ver algo totalmente distinto Mucho más táctico, mucho más, mucho mejor, creo que en este caso de Pengu vamos a aprender bastante Pero bueno, vamos a darle ya directamente, tenemos justamente a Pengu, en este caso he visto un directo de él Y he visto un par de partidas y bueno, esta va a ser una de ellas, vale, pero esto suele ser Pengu muy didáctico Y es una de las cosas que me habla mucho de él, al igual que dije que después no me gustaba su contenido Porque, pues eso, no habla nunca y siempre está pues, mira que guanta pego y poco más la verdad En este caso Pengu sí que está guay porque, joder, hasta incluso en su piso va diciendo, va comentando, vale, va comentando Que de hecho es algo que empezó a hacer no hace mucho tiempo, cuando dejó el tema de G2, tal y cual, no sé que, no sé cuánto Vale, justo se puso en eso, bueno, pues aquí estamos viendo como mientras buscan partidas está viendo a un Puma A un Pumita, pero bueno, vamos a darle ya volumen Perdón, hemos visto que va en Premade, vale, va también en Premade Eran 5 en equipo Vale, tienen el modo Streamer Vamos a ir hacia delante, vamos a ver que es lo que metan Perdón, hemos visto ya que está en el rango de Diamante 2 Vale, así que pues eso, vale amigos Vamos a coger a Mute Vamos a empezar, vamos a ver desde el principio donde se queda, vale En este caso está en mapa de House De Club, vale De Club House Vamos a ver que da a lo que se dedica en este caso Vale, eso es para taponar la entrada de drones desde el otro lado O sea, desde el otro para el otro lado Vale, si te voy a escuchar bien, si te voy a escuchar bien, me voy a por si acaso a verificar esto A ver Está perfecto Vale, pues esto es solamente 2 de 4 Hammers O, sí, los Jammers, mejor dicho Los Mutes Va a ayudarle a él, ¿verdad? Va a ayudarle a la mira por si viene a por él Vale Mira como le pega ahí el C4 para como se acerque Lo explote y si no lo mata caerá y vendrá para abajo el otro Sí, dice que le dé algo de sonido para el C4 de la trampilla Vale, en este caso vamos a ver un rol más de apoyo, más de soporte, ¿vale? En el cual este Mutes, depende Para que van a abrir la trampilla con esa con E6 Dice que uno en la trampilla Como ves no se ha dejado de mover, ¿vale? O sea, no, perdón, no se ha movido en el momento en que ha matado al compañero La mira se la han follado, la verdad es que yo solo ahí no tenía demasiado bien Es una posición muy mala, gente, pero muy, muy mala, ¿eh? Sabía que lo tiene bastante Que falso, se ha matado Que falso A ver, pero nos ha matado en cerca como para matarse, ¿no? No, nos ha matado en cerca como para matarse, gente Pero bueno, pues sí, se mató, la verdad Hasta los pro playas cometen errores Pues voy a Pardito Pardito Me he tocado en manos de esta Alibi O sea, que una persona la tiene en oso Aunque, bueno, nosotras llamamos Alemania, ellos los llaman oso Vale, es justamente esa posición a la que está apuntando La llamamos de diferente manera Vale, se va a coger nuevamente otro Mutes Vamos a ver que, en este caso, errores que ha cometido Vamos a ir viendo todo eso, ¿vale? Toma errores, te mata, les vamos a dar esta ronda de... De beneficio Como veis, ha sido las primeras rotaciones para el equipo Porque tanto Smoke como Mutes Siempre suena estar con la escopeta Y si no, pues es un poco de psicópata Pero bueno, son los que suelen abrir siempre las rotaciones, ¿vale? Vale, está cerrando... O está, mejor dicho, inhibiendo La zona de construcción Abrir la trampilla, cerraré seguramente Lo tenemos Vale, va a inhibir igualmente Eso es exactamente lo mismo Es algo... Bueno, esto es ABC O sea, no hay mucho más, ¿vale? Vale, también siento que al estar caído Está todo mucho mejor Pero, ¿por qué hablan? O sea, ¿por qué hablan, perdón? Porque abren a altura de, digamos, de salto En lugar de hacer un agujero, una rotación sin más En este caso, para cuando esa rotación Sea comida por el enemigo Para que el enemigo tenga que saltarla ¿Vale? En el salto uno es más vulnerable que estando Pues eso, corriendo ¿Vale? Pues estás en una animación Y estás en una animación fija Pues se va a quedar a la zona de striptease ¿Por qué? Porque en la primera ronda he entrado justamente por aquí Vale, viene en formación Sabe que ya vienen para la zona de striptease Vale, pues no Van a evitar esto C4 ready Me dice que hay uno en garaje En top garage En garaje arriba O incoming Que está llegando Droné a puertas de oficinas Ahora que nosotros le vamos a Alemania Y llamaban Burr Se han vuelto a comer otra vez A los mismos En el mismo sitio Tío Miren como ha ido después ya la caí Vale, tiene que reunirse con los compañeros ¿Vale? Para eso lo que tiene que hacer es no No perder de vista Obviamente De donde ha matado a alguien En este caso La puerta de cocina Como veis Lo que ha hecho ha sido Se ha puesto a cubrir la posición En este caso la ventana Pero sin exponerse del otro lado ¿Cómo? Justamente haciendo esta cobertura ¿Vale? Podría coger otro mejor sitio Para cambiar esa ventana Pero obviamente se expone demasiado Esto es muy complicado Pues tiene alguien por la espalda Él ya ha dicho que está uno en el lobby Hay gente en el ventana Y que desconoce la posición de una de las personas En este caso ¿Qué se podría hacer? Esperar que matase al de ventana Y encargarse por el que viene desde el lobby ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tercera persona No se ha de estar Mira, ¿ves? O veis a la tercera persona También venía Viendo desde el lobby ¿Ves? Muy bien, igualmente Lo ha hecho muy bien Vale, vamos a la siguiente Ronda va a cogerse a Smoke Y entiendo que cambian de posición Exactamente De normal Cuando en defensa se perden Dos defensas seguidas En el mismo sitio Se suele cambiar ¿Por qué? Porque en este caso Están entrando demasiado fácil Están cargándose muy rápidamente A Bogger Que es este Y a Bueno, al Wamai Y a la Mira ¿Vale? Se andan caminando siempre Espera, ¿veis los petos que hay? Han metado un Vaperic Una Una Valkiria Un Echo Y un Fatsher Vale, más de lo mismo Se abre a altura alta ¿Vale? Con el tema del salto Ah, pues aquí van a abrirlo entero Aquí abren esa posición Para tú luego tirar el C4 O una granada de impacto ¿Vale? Para que tú justamente Al tirar una granada de impacto Ahí cuando estén abriendo Haces un Bandit Trick Perdón, haces un Impact Trick Y etc. ¿Vale? O sea, si tú ahora mismo ahí Hay una Sotermi Que están poniendo una plancha O van a abrir con un X-Cair O si tú tienes un gran impacto Rompes eso ¿Vale? Este se suele reforzar Gente en esta posición Para que no entren rusheando Desde la puerta principal Desde esa puerta doble Hacia la bomba de B ¿Vale? Hacia la bomba de Almería Como tal vez Es el que mire siempre la cámara ¿Vale? Hay que grabar la información De dónde pueden estar Por dónde van a entrar Porque si nosotros sabemos Si el equipo sabe Por dónde van a entrar Probablemente pueden reorganizar La defensa ¿Vale? Ya que si por ejemplo No va a entrar nadie Por la zona de Azul Es garaje Y ahí hay una persona De los nuestros campeando Pues decimos Oye, para ahí no va a entrar nadie Vete a otro lado Pero aquí está buscando todo Y no está buscando todo Por imagen Sino por sonido Acá no escucho en el que es Kyro Si me acaban de decir Que acaban de abrir Eso solamente sea Un cocinado túnel Va a estar en la zona de cocina Con trampillas ¿Os doy cuenta? Confío cegamente Obviamente Los compañeros El por qué Porque joder Van en primadas ¿Sabes? Opa Zambuca ¿Cómo haces? La capa Chao Una camadita Se pone posición segura Se pone posición segura Se pone en main Una camadita Uh, que Zambuca la pegada Dice que no tenía DS Que ha sido la suerte Era esperable También cierto Que claro De normal Una camada ahí Es más que obvio Pero bueno Mira En el knock Uh, la knock La knock Ha hecho un trabajo Que te cagas ¿Eh? ¿Iste puseando long haul? Pasión largo Oh, qué pena Gente, 0-3 ¿Por qué coge esta partida? Porque es una partida Que remontan ¿Vale? Al menos eso recuerdo Imaginemos que pierden como tal ¿Qué podría haberse ¿Qué podría haber pasado aquí? ¿Cómo se podría haber solucionado? Un Wamai O sea, tan fácil como eso Con un Wamai hubiera hecho todo Vale, pasamos al ataque Gente, en este caso Sigue siendo personas de support ¿Vale? Y vamos a ver Que de momento creo que ha matado A alguna persona Ha matado a una Una persona Esto va muy en función Gente del rol ¿Vale? Yo por ejemplo En este road to die No estoy jugando muchísimo Con supports ¿El por qué? La gente no coge Breachers No coge Anti-inhibiciones ¿Vale? O sea, no coge inhibiciones Como mute No coge Wamai No coge tal ¿Qué ocurre? Esa es la última línea de defensa ¿Vale? Es decir, el primero que se va a llevar La skill siempre va a ser El driftfrager O va a ser el rober TC ¿Vale? Pero el directo como veis Es un directo que he cogido largo ¿Vale? Igualmente todo esto anterior Ha sido él comentando O viendo la Una de competición Lo que va a hacer ahora mismo Es cortar posición Cortar Como dato Yo no cogería este ángulo O sea, el por qué Tú te puedes agachar Y que se te va mucho menos ¿Vale? Porque al menos es una otra persona Le puedes hacer un playfire Y se lo puedes llevar fácilmente A pengo ¿Vale? ¿Por qué? Porque está muy expuesto No sé por qué Se expone La verdad Me gustaría saberlo ¿Vale? O sea, que lo haga una persona random Entiendo que es porque No sabe jugar ¿Vale? Pero que lo haga pengo Por ejemplo Es como ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón No puede ser algo random ¿Sabes? Y dando la información al compañero Dice que está holdeándome Obviamente lo estoy haciendo un poquito todo ¿Vale, gente? Para que vosotros lo sepáis Y tal ¿Vale? Yo ya sabes que no soy un experto Hablando inglés Ni entendiendo Ni tal Pero bueno Intento aprender En Cali La verdad ¿Vale? 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 Tenemos que ver Bueno, se suele decir a esta posición gente Túnel o tierra Se suele llamar tierra, túnel, etc, vale Tierra, arena, tierra A ver si hice el inferno A ver ¿Qué no sé si ha dicho tierra, bajo tierra? No sé qué coña ha dicho Vamos a la siguiente ronda Bueno, vamos a ver el tema del droneo, ¿vale, gente? A ver qué es lo que hace con los drones Ya lo he dicho, o sea, face point, ningún tipo de tal Todo es random, todo tal Hay que ver todo mucho más táctico, mucho más estético, ¿vale? No sé bien No sé si se puede llegar Se puede llegar de aquí hasta arriba Hostia, no lo sabía, se puede llegar de aquí hasta arriba Curioso Detallitos, detallitos Vale Es lo único que se va a dedicar Fíjate, gente O sea, pan de dos brechas, tío Un zermen y un ace El por qué Entiendo que es porque hay demasiadas cosas que romper Vale, hay que romper la zona de la brecha Y lo habría que romper también Uf Habría que romper también la zona de... De construcción, ¿vale? Pues si está cerrada, etc Bueno, pasa cerrada, pero prefiero a todo Claro, el mutter no llega arriba Vale, mientras que van haciendo todos lados Mientras que van haciendo todo, él va cubriendo, ¿veis? Voy a cobrar un ángulo muy largo, ¿eh? Podría venir a la izquierda, ¿eh? ¡Yadam! ¡Yadam, chicos! Muy largo y sin dar cuenta esta persona no se vería O sea, ahora mismo La persona que está acá por ahí no se va a ver ni de coña O sea, no va a ver ni con el Cermate Vale, ¿sabe que hay uno ahí en pasarela? Vale, dice que Cargaje hay muerto Pues dice que Cargaje está limpio ¡Ve, mucho trabajo en equipo, gente! Más que normal, tío ¿Ese caguita ahí? ¿Qué cojones? ¿Qué sentido? Ah, para inhibirlo de abajo Pero llega, ¿no? Bueno, sí, claro, sí que llega, sí Pues muy buena, ¿sabes? Es bastante güey, enemigo ¿Cuántos has matado? A ver ¿Cuántos ha matado? A ver cuántos ha matado ¿Has visto 5? Ha matado 5, ha matado Eh, una en esta si no recuerdo mal Una en la anterior Creo que ha sido Incluso una ayuda Incluso en tierra en la anterior Vale, vamos a ver nuevamente a Ace Ace Ventura Detectiva y mascota Voy a subir eso para aquí Ve, sí, es para eso Es para inhibir justamente todo eso Es bastante buena, ¿verdad? Pones uno en pasarela Bueno, ponen las dos en pasarela Y los demás lo van a abrir Si puedes hacerte fuerte en garaje Sin que te rompan Tengo que te abran la brecha, ¿sabes? Porque estás holdeado O sea, la brecha está Está holdeada tanto por el garaje Como por la zona de punto Vaya, por la zona de miedo Veremos un par de partidas, ¿vale? Gente, en principio Pero cuando estéis viendo esto Seguramente estéis en Barcelona Viendo el estudio de Ubisoft Que me invitaron a verlo Vale, he tenido que grabar bastante Aunque, y ojito He tenido COVID, ¿vale? Estaba bastante mal unitar Pero bueno Ya estoy perfecto Todo bien Todo perfecto Tengo que tener cuidado No creo que a nadie le pique aquí Tengo que tener cuidado Con la construcción Por eso, como veis No se expone demasiado, ¿vale? Hacia la zona de construcción No se echa demasiado para adelante Mira, por favor Game punch Creo que se salió atrás Sí Se salió atrás No salió atrás Ya salió atrás Se salió aquí ¿Tiene una base deών? Estoyciendo Leτίgeno Siendo ¿ shut up? ¿Empeñas de zonas? Yo puedo brechar como nos . La base de zonas es excelente Para hacer una construcción Para no dejar tanto espacio Para los intensores 1 puerta Agreed burg cat Red rotate Torres Mirad Me ar sells way Uy, que buena Que buena, ya está en garaje Que buena Gente, ha jugado muy 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 pasivo toda la ronda Hasta que ha visto una entrada muy clara, vale Ha esperado que se rompiese a eso Se ve que uno va a estar a la derecha Otro por experiencia tendría que estar aquí Vale, era más lógico que estuviera justamente Holdando la escalera Por eso ni ha mirado para la izquierda cuando ha pasado Cuando ha pasado hacia delante y no ve que nadie Le ha disparado, ha visto que vino detrás Estaba cargando Por lógica, tiene que venir de la persona de garaje Pero ha escuchado primero corriendo a otra persona Lo que se pone seguro Mientras espera a los competidores Muy buena, muy buena ronita De pingis pengu Toco, toco, toco Y va, creo que irá con dos kills Tres kills Hasta el 0-3, vale Vale, se va a coger un bandit Dudo que haga bandit Se va a quedar más bien Romeando, entiendo Ha puesto, bueno Vamos a verlo por estas baterías Mira, si es justamente aquí Las pone el de primeras Aquí es bastante complicado Cabe el bandit Porque le pueden entregar ganadas desde la ventana Desde abajo pueden romperle muy fácilmente Las pone aquí, yo creo Sería más lógico Vale, ya podemos dejarlo Me estaba viendo droncitos Llevan solamente un dron roto de 5 Vale, se va a quedar en la zona de garaje Zona cuadrada de PC Vale Ah, pues sí que se va a quedar en aquí Qué raro Le ha tenido que poner algún Ah, bueno, lo tiene ya que Vale, la tiene que poner un ADS detrás de la ventana Y que alguien cubra posición de abajo Justamente de cuadrado ¿Por qué está aquí, gente? ¿Por qué está aquí y no está allí tal y cual? Porque no tiene información ninguna Sobre la zona de cuadrado Justamente lo que tiene debajo suya ¿Qué es lo que suelen hacer aquí De normal los atacantes? Tanto una fofía Unas granadas Sobre todo con granadas Es calentar granadas Y justamente tirarlas ¿Vale? Por si hay alguien aquí Sobre todo está hecho para romper Las inhibiciones O las baterías y tal Pero también obviamente Para la persona que está aquí campeando ¿Vale? Pues está esperando Que tienen granadas Por eso no se acerca ahí ¿Vale? Tiene que esperar un ratillo Hasta que tienen granadas ¿Vale? Porque se ve que las van a romper La acaba de romper Eh, no han reforzado eso Eso es un fallo Ve ahí tiene una granada Que sigue justamente para la zona Mira, a ver Se tiene que reforzar por cojones Es que es gravísimo Que no se esté reforzado, tío Vale Vale, ¿veis? Mira, hay explosión Va a romperla Y que puta suelta Que suelta tenía Sí, que ha dicho que eran sus últimas Puedes hacer preguntas Para la zona Tiene mucha suerte, eh Con la persona de abajo, tú Aquí, como sabe que tienen Bastante asegurada La zona de De las escaleras ¿Vale? Y la construcción es más de lo mismo Son cuatro para tres Tal y cual Va a hacer un poco de presión En este caso A donde hay una persona Que es la zona de garage Como sabe que los otros Ya no deben tener granadas Porque han tirado todo Por eso han pasado las baterías Pero otros no tienen Antidimisiones No tienen Una Kali No tienen una Twitch No tienen fase Porque está vetado Entonces No sé quién ha muerto La knock no me voy a caer por culo Da, eh, gente A ver, si alguien tiene uno en garage Igualmente tendría que disparar Ahí suele decir Vean, puseo a todos por garage Mira, lo que está haciendo ahora mismo Fede, yo Yo no hubiera hecho eso Obviamente hubieran muerto Más fácilmente O tendrían las posibilidades de morir Yo hubiera salido para el otro ¿Qué ocurre? Lo que está haciendo es esperando a que suba Mientras espera a que suba Va a esperar a que suba Vale, el otro ya sabe Que estaba tirando al suelo Por eso lo que está haciendo es al curado Vale, tiene a los dos Ahora mismo no debería pusear Ahora está un poco loso Qué buena Y además de cadera, eh, tú O sea, la mata antes de que llegase a cerrar Nada, está en pasarela hasta arriba Nada, es lo único que tenía que hacer Es ir tirarse, no a tiempo Qué buena Eh, al final he remontado, tú De un 0-3 a 4-3, tú Qué buena Justamente, estoy viendo Ya sabes que no me gusta verlo Para no hacerme spoiler Así voy viendo ahí en el celdo un poquito todo Vale Pero bueno, mucho, tío Y como vi que al principio iban Eso, 0-3 y luego ya dije Hostia, digo, creo que la ganaba O no sé Digo, pues mira Digo, al menos remontada Por lo menos, ¿sabes? Vale, vamos a ver estos últimos segundillos Pero estos primeros segundos de la de partida No da mucho la gente Porque aprendes bastante O sea, aprendes bastante Este tipo de cositas Por ejemplo, el tema de subir para ahí con el drone Que a ver, no creo que lo utilice nunca Pero bueno Ya es un detallito, ¿sabes? De subir para ahí con el drone De, por ejemplo Si alguien se coge caíz En lugar de poner los caíces en la break O sea Pero claro Es que eso es para ir en el equipo, tío ¿Sabes? ¿Tengo uno? Para esto Pero bueno Como, qué pena Dice que maybe Que posiblemente esté injuriado Vamos a ver el equipo, ¿vale, gente? Lo he dicho En spoils lo quité Porque eran todos unos fraggers de cuidado Pero aquí estoy viendo que están jugando Es una idea, ¿sabes? Estaba bien Estaba bien ¿Veis que así se disfrutan mucho las partidas? ¿Sabes, gente? Se disfrutan mucho El verlas y tal Pero claro Esto es en el equipo O sea, yo ahora mismo estoy jugando en solo cuy Es una puta mierda O sea, dile tú a un caíces que los ponga aquí Que los ponga en la pasarela O lo coges tú Y digo, claro Entonces, si me cojo yo un caíces Olvida de que alguien se ponga un mute O se ponga un bandit Porque te dirás ¿Para qué voy a ponerlo ahí Si tú tienes un caíces? El gallitos El principio vamos a ver dos partidas, ¿vale? ¿Te hago una primera cam? ¿Default cam? No, no, no Sí, estoy Perdón, una cam cam ¿Como está? Solamente Pengu se dedica como tal a crear contenido, ¿vale? No hay prisa ninguna, ¿vale? Van primero limpiando, van haciendo todo Van dando las infos primero Desde que se tiene ganada van a tirar a... Sí ¿Puedes tirar una ganada hacia Motto? Sí, van a tener que tirar una ganada hacia Motto Oh, no. Oh, no. No podemos conseguirlo. 45 segundos. Y mataría o debería matar a la persona que estaba holtando la puerta de moto. ¿Dice que no está en moto? Voy a ir a la azul. Sí, sigue holtando a mí. Sí, sigue holtando a mí. Sí, sigue holtando a mí. Default chemis, te puedes andar muy largo si quieres. Vamos a callar y vamos aquí. Creo que estoy caminando a Blue. Creo que estoy caminando a Blue. Qué pena, tío. Iba jolteando Blue. Lo voy a ir usando Blue. ¿Ha hecho Dirt? Dirt o Earth. ¿Ha hecho Earth o Dirt? Ah, Dirt. Tierra. Vale, ya entiendo. Vale, dice Tierra. No dice Earth, sino Dirt. Dirt es como Tierra sucia, ¿no, gente? O Dirt como tal, es Tierra sin más. Lo sé por el tema de las pinturas de Guadamela, ¿verdad? Dirt no sé qué. Brown Dirt. Brown Dirt, algo así. Tierra marrón. Vale, vamos a ver qué es lo que hace con esto. Como veis, a ver. Se coge una alabay, ¿no? Un maestro. ¿Viste la escoperilla? Una alabay, vale. Perfecto. Como veis, no utiliza láser. ¿Por qué? En este caso no utiliza láser en esta escoperilla porque así abre más, ¿vale? Lo que hace el láser es comprimir o hacer más precisos los disparos. Pero en este caso no te interesa que sea más preciso. Por eso lo tiene quitado, ¿vale? Bueno, estoy apretando un momentillo porque abre mucho más. Al no ir poniéndose tan juntos. Lo más de lo mismo es para tirar de impacto, ¿vale? Ya, claro, pero aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Cuatro, cuatro. No sé qué ocurre, ¿vale? Es que antes han dicho que ganaba, pero no estoy seguro. Sinamente ellos se ve que remontaban. Pues no lo más. Seen muchos jugadores o salgan al final, solo que tengamos los propios allí. Y el duro, duro. Dirt. Churge. Esto de aquí a la izquierda es capilla, iglesia. En inglés es church. Se escribe church. Como churche. Pero sin la E fina. Un debo que hay. Y usted dice church, con no, ¿vale? Es una O como el schurch de Quedal Roldo. Me parece que dice U al final, pero no. En este caso en lugar de church, es church. Al final como una ua ahí rara Chur Chur Pudo narco Me enseñó bastante las pronunciaciones De ciertas cosas Por ejemplo La smurf Una smurf Una cuenta secundaria Etc Se dice smurf Y es en plan Vaya, vaya Tremendo neve Te has comido Y tal cual La smurf La madre tiene que venir A cortar a esta persona O es lo más sensato ¿Vale? Porque sabe que está por ahí Etc Igualmente ha visto Que le han droneado La zona de triptease Lo único que tiene que hacer Que es esperar Ha dicho que Sigrash Está limpio ¿Verdad? Ha preguntado Sigrash estaba limpio El por qué No lo sé Ahora mismo es Aquí está cerrado O sea Aquí ahora mismo No puede hacer nada Qué buena Vale, no tiene una granada Pero aquí Ya ha hecho muchísimas funciones No pique A ver Ahora mismo está Lo sé A ver Se puede ir por detrás Del respawn Pero se ha preguntado Buah Pero aquí voy a hacer El guardan Por mis lados Aquí va a ser Crucial tú Guau Cojones ¿Ves? Esa es justamente la persona Que rotaba para ese garaje Igual Igual yo te digo Ha hecho una función Que te caigan mal A las dos personas Ha hecho que Aprende el tiempo Que te caigas Qué buena En principio está ganada Qué buena Qué buena Qué buena Qué chulo Tani Pero a eso me hubiera ocurrido Hacer esa rotación El por qué Nadie me hubiera dicho Que si Sigrash ha estado limpio Oye ¿Garash está limpio? Todo muy raro Muy buena Arrigadísimo Qué buena Buena amigo Muy buena Te digo Está guay Porque hay mucha calidad Entre estas cositas Vale Tenemos por aquí Preparada otra partida Vale Esta justamente Era de Vale Justamente en frontera Sí Todo esto justamente Por aquí Vale Vamos a dar un poquito Hacia adelante Lleva 55 partidas 55 partidas Vale Le tarda más Más tiempo que nada Tarda yo creo 5 minutillos Un poquito Parada antes Parado Vale Van a frontera A fronterita Vamos a ir directamente A la ronda Vale gente Vamos a ver Qué es lo que coge Cómo utiliza su personaje Tal y cual Tengo un poquito De la escena Sí Perfecto Vamos Moto Vale Está en ataque Va a cogerse nuevamente Otro support Como veis Creo que no han perdido Un solo drone No No han perdido Ningún solo drone Todos como veis Colocados en una posición ¿Vale? O no es situación Así tú Vale Tiene que van a entrar Según ese posicionamiento De drones Brecha Obviamente Sí Van a abrir también La zona De Bueno a ver ¿De dónde está? Supone que está arriba Van a abrir la zona De 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 Passport De aduanas No abrirla Bueno de momento No le interesaría Vale Están ante aquellas Tiene nadie Jodeando Tal y cual Dice que posiblemente Hay un jammer Un mute Pero dice que no Tiene nada Va a abrir Un momento Lo malo que aquí Se ven las piernas Pero bueno Ahí ya no Cagada Ya puede Ya puede Rozar Súper Ambradadita Entiendo Oh Es C4 ¿Por qué? Por si aquí se ve Colado Qué bueno La bomba Oh Podría haber Reproductado No se ve Eso sí La cagada Por parte de Pengu Pero no se ve Que había otra persona Más cubriendo ¿Sabes? Ya está Ha muerto una persona Que es el que estaba apoyando Qué bueno Muy buena ronda ¿Eh, gente? O sea, bastante Bastante estándar La ronda Pero tal cual Granadita para romper Ese escudo Justamente ha muerto La persona del escudo Y la persona que había atrás No viene nadie más En el bunker Ningún sitio Vale, a ver Que me muero Pues, a ver Me pongo aire Aunque lo he puesto En modo humedad ¿Vale? Porque si no se me reseca Mucha garanta Estamos a 42 grados Tu madre de señor ¡Ale, deus! Muy bien, si no sepáis Llevando esto Lo puedo enseñar justamente ahora Bueno, a ver si se puede hacer aquí Grabando esto el día 12 de julio ¿Vale? 42 gradazos Ahí, gradazos Todo va Lo he dicho No sé cuándo veréis este video ¿Vale? Ya sabes que yo suelo grabar Mucho contenido de antemana Por si... Pues justamente fíjate Me decía que grabé muchísimo contenido Cuando pasé el tema del COVID No ocurrió nada O sea, porque estuve unos días También siento que con el tema vacunas Y tal Estaba perfecto Pasé unos días Muy malos Pero luego ya ¿Sabes? Muy estupenda Además se pasó enseguida Así que todo bueno Ahí va Lo que no entiendo Es por qué no aseguran GTC Van en temas de ser confiados Aquí lo que se suele hacer tan normal Es asegurar la zona de CCTV Es decir, la zona que tiene a su derecha ¿Vale? Bueno, a su derecha ¿Vale? Para que así Nadie pueda venirle por la espalda Y tenga todo esto libre Pero van a hacer un poco de No sé Ataques muy directos, ¿no? Van a querer plantar muy rápidamente Solo que esto no siempre sale bien Antes de hacerlo bien Porque bueno Los otros son un poco malotes La primera era para tirar ADAs Dice que tiran granadas Parece que tiene un mute El mute ese le jode entero Está muteado No puede hacer nada No tiene que tirar granadas Ahí viene la fin con granada Madre mía Todos los drones que hay ahí Ahora sí Vale Hay que tener cuidado con el Uy, va Eso Ah, no ha roto el mute Ah, el mute lo tiene metido a la derecha Claro, el mute lo tiene metido a la derecha Vale, seguramente tiene ese tipo de kill Oh, qué pena, tío Qué pena Qué pedazo de 4 O se empieza a rushear En el momento que ve que su compañero rushear Lo que tiene que hacer es más de lo mismo Vale, seguramente se van a aplastar rápidamente Oh, wow Lo que ha fallado la finca Vale, mira Si el mute es inteligente Uh, qué boom Bueno, qué bueno Si el mute es inteligente Lo que debería hacer es romper su mute ¿Vale? Porque ahora mismo Si rompe su mute El coche va a detonar En los 5 segundos posteriores Pero va a detonar Qué bueno Vale, ese no debería influirle Pero eso lo ha roto ¿Veis, gente? Pero eso lo ha roto todo eso Porque no interese nada Oh, qué pena Qué buena Muy buena, ¿eh? Te he hecho un ataque muy directo Y te das cuenta Estaban todos ahí Todos O sea, no he venido a rotar por la espalda No he hecho nada Vale, vamos a ver la siguiente Siguiente rondita Ronda bastante estándar, ¿eh? No hemos visto nada de otro mundo Ni nada Vale, me voy a darle un poquito más Van a guardar todos los drones en principio O eso de espera de ellos Vale Mira, ataque posterior Nadie es segura nunca, tío Esa ventana Pues te hacen spunker, tío Desde aquí Para el autobús, ¿sabes? Vale, se han ido a talleres, ¿no? A ver, pues se han rotado Sí Amor y fluida 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 Toda la ronda O sea, todo el pulso de drones que meten, ¿sabes? ¿Vale? Vale, si ponen posición segura para C4 Que es el punto de desposición de ahí Que no se puede romper Vale, le ponen la pancha justamente al lado Para que se rompa el caiz En caso de que estai puesto De hecho acaba de romper el caiz Debería abrir ya, gente No sé por qué nada tanto Porque ahora mismo Estás poniéndose Puede morir Y puede O sea Y puede que no salga La zapilla, ¿sabes? Aunque sí que esto Que tiene a la Ivana Pero bueno Tiene que tirar también Cierto dos Selma Y que sea Pero bueno No lo va a abrir Debería A ver, por tema de utilidad Debería abrirlo a la Ivana Pero tampoco son a la Ivana Si están muy lejos No, pues la Ivana no tiene pinta De que vaya a venir Vale, al final abre Vale Vale Ha parado porque justamente Han dicho que viene persona en Metal ¿Vale? Metal, metal En Metal Que en Metal justamente es ese arco De seguridad ¿Vale? De esa zona de Que tiene al lado de izquierda Oh Se estaba sin info Aquí le he oído Cagada de info Por eso le ha dicho Dice Está en server Capachao Capachao Se me ha caído aquí Vale, van 2-1 Sí Vale, vas a ver Donde ha puesto los casas Gente, ha puesto Dos de cuatro A ver Vale, ponen ventanillas Para que no le No se ponga el punto Ah, no Ha puesto en ventanillas ¿Dónde ha puesto? Ha puesto en ese Ah, mira Pensaba que pondría Pondría alguna de ventanilla Tú ¿Va a cerrar el pasaporte? Sí Passport Oh, qué pasa Que se queda muy vendido ¿No? O sea, si el momento Que cierres esa de casa Tienes un pasillo O sea, te quedas ahí Poco más No pasa de mucho Te pillé Pilladito ¿Cómo te vamos? Uh, 36 minuticos ¿Eh? Se me va a quedar defendido arriba Vale, esto es para la zona de 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 oficina Perdón No sé Estoy haciendo como tirar La ala Claro Uh, qué buena Dice que Que ahora mismo Para romper esa ala Va ahí Que eso lo que les hace Obviamente es Tener que estar Todo el rato atentos A que nadie más salga Pero dice que para romper esa Eso lo pueden hacerlo Con granada ¿Vale? Por eso ha dicho Dice Apunta Dice Pota justamente aquí Y apunta en el primero Segundo Dice En el tercero Lo lanzas Qué bonito se hace Gente, qué bonito se hace Lo he dicho Me mola mucho Pegu justamente Pero eso Porque es muy didáctico Tío Igual que yo soy muy didáctico Para mucha gente Es más de lo mismo Tío Es más de lo mismo Que puede romper esa ala Desde la zona de metal Va a ver todo Puede ver todo O sea Sí, no puedo Ven a romper eso Sí, van a romper eso Lo he dicho Solo se puede llegar ahí Porque no se puede hacer rapid Con granada Pueden tirar los chicas Lo único que puede hacer aquí Es esperar ¿Vale? El por qué Porque si él ahora mismo Se va para la zona de ventanilla Se puede quedar muy espectro O sea Si él ahora mismo Está rota por la ventanilla Lo puede matar Y desde aquí Él puede tener muchos ángulos ¿Veis? Oh, qué pena Vale, ahora sí Consejo gente De normal Cuando tú vas holdeando Una posición Tú no apuntas A donde va a aparecer Sino donde se va a quedar ¿Vale? Donde tú vas a poder disparar ¿Por qué? Porque el ser humano Tiene reflejos ¿Vale? Es lo que tú tardas En apretar un botón Desde que tu cerebro Le da la orden ¿Vale? A no ser que seas una maldita máquina Tú no vas a apuntar justamente Donde va a aparecer Donde va a salir Sino a donde se va a quedar ¿Vale? Por eso le apunta Un metro igual Más para adelante ¿Vale? Vale, acaban de romper el castle Así que sí Tiene que estar a su izquierda Le creo que va a saltar Va a ser una jugada Está jodida Oh Oh Vale, sí, sí Qué pena Tiene que ser complicado Qué pena Qué pena tú Vamos a ver a Aruni Vale, Aruni Lo tienes jodido Uno para cinco tú Con todo abierto arriba Lo que te van a abrir ahora Estás jodida Oh, qué pena Se ha tirado simplemente A disparar, ¿verdad? Qué bueno A ver, aguantar el capo, tío Siete, yo Yo, ¿vale? Que igual A ver Él lo que ha querido hacer Es retroceder, retroceder Yo no hubiera retrocedido Pero claro Igual hubiera muerto Mucho más rápido, ¿sabes? Él ha tenido aquí una oportunidad Yo no hubiera retrocedido Me hubiera quedado en esa zona de metales Y hubiera aguantado Vale, como hubiera abierto Tal y cual Me hubiera campeado Pero bueno Lo que yo hubiera hecho No tiene por qué ser Lo correcto De hecho No sé lo que hubiera pasado Porque se han ido haciendo fuertes Hacia Justamente hacia la oficina Hacia donde él estaba Han abierto para allí Y se han ido quedando allí Un segundillo ¿Esto qué es? Vale Me han hecho una preguntilla Luego lo veré ¿Hace cuánto ha sido? Vale Digo, he visto Un whatsapp así importante Hace 25 minutos Digo, bueno Porque esperé 5 o 10 minutos más Tampoco va a pasar A ver cómo defiende esto ¿Tiene alarmas O tiene granada? Gente de impacto No me da cuenta Granada de impacto Vale Eso es para evitar Que le pongan O sea, para evitar Bueno, van a tirarse igual Para que tiren la granada Eso es para saltar En caso de cualquier mierda Tiene que darse una posición segura Para holdear Entiendo O sea, perdón Para holdear Para mirar cámaras O lo que sea Sí, dice que Ventana abierta Que cuidado con Con la granada Sí, está Ahí está Se ha matado Se ha matado Se ha matado Paquito Ya podría regresar Pero bueno Seguramente venga otra persona A seguir holdeando ¿Sabes? No sé si es una persona Son flores Pero no sé qué pasa con flores Se ha destruido Vale, ¿dónde tiene Caiz? Caiz lo tiene abajo Creo que el Caiz lo han colocado abajo Así no pueden destruirlo desde aquí Es buena Uy, madre mía Lo hubiera disparado, ¿eh? Viste una cosa ahí Digo, madre mía Por lo mato Nada, el equipo es que va volando, ¿eh? Él se limita a eso Toma esta bomba Ahora me van a fregear Van 5 para 1 Madre mía Pone a matar a Alive de milagro, tú No se ha cargado a Alive de milagro, tú Qué buena Muy buena, amigos Muy buena Este sería el principio de la última ronda Este no, no, o sea, no sé Si os he visto al principio Digo, venga, mapa de fronteras Digo, me gusta Cositas interesantes Vale Eh, castles ¿Cuántos ha puesto? Uno Vale, está poniendo seguramente aquí metales Y el otro lo habrá puesto en oficina O sea, en la puerta de Bumba, ¿verdad? A ver Justamente, sí Vale Defensa estándar A ver si hay algo más Intentar explicar por qué hace todo, ¿vale? Esto obviamente tienen que fortificar y hacer un búnker aquí ¿Vale? Por eso van a vender a la zona de oficina, fuente Se van a hacer fuerte aquí arriba Han chapado trampillas Para que en este caso, si mueren Que no les deje Las trampillas abiertas a sus compañeros ¿Vale? 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 Tienen que hacerlo aquí Justamente si acaso uno más Mira, justamente otro aquí es bastante bueno Para cubrir la puerta de abajo ¿Vale? Desde aquí arriba Oh, está abierto Mira, aquí falta de información Vale, han abierto Su compañero para atrás Pero él no sé de qué está abierto Bueno, aquí no se puede hacer mucho más Falta de información Uh, cagada La ha cagado, tío Se ha anticipado Qué pena, tío Qué pena Vale, vamos a la Síctima ronda, perdón Vale, van a defender nuevamente Talleres Ah, no, van a defender arriba En armería A ver, ese escudo creo que es para que no pueda saltar por la puerta Sí, pero puede saltar por la ventana, perdón Sí, puede hacerlo igualmente Vale, se puede poner por Va a ser por protección, ¿verdad? Sí Digo, hostia, igual puede poner tan cerca de ahí Que no puede saltar por la ventana, ¿sabes? Y se ahorra mucho ya con eso Me parece que va a quedar romeando Justamente se va a quedar aquí para matar a la persona que está con la granada, ¿vale? Seguramente le abra, ¿no? O sea, le pegue dos por estos por debajo de la ventana o algo Qué pena También se le echa una persona granadera tirando granada justamente desde la ventana de abajo ¿Vale? Para arriba, etcétera Suele entrar para limpiar oficinas Suele entrar también para limpiar CCTV Por lo que estas puertas de aquí atrás Y justamente Las que van a subir él Bueno, justamente las de enfrente Esas son bastante importantes La guardia tiene que irse de aquí Ya se sabe que tiene persona arriba Ahora es que está bastante jodido Porque alguien puede venir por passport De hecho, esa persona O eso que acabáis de escuchar Puede ser Bueno, ha sido un agonese Es que le ha entrado alguien para algún lado Tiene que irse de aquí cuanto antes Porque si alguien tiene una persona Un enemigo arriba, ¿vale? Por eso va a intentar irse Pues seguramente se meta en aduana Justamente a la izquierda A él me interesa ahora mismo quedarse aquí Se tiene que esconder Vale Si, al final se mete en pasaporte Tiene que ir rápidamente para... Uy, vale, vale Ese es su compañero Que le ha abierto Vale, vale Dice, ¿Eso ha sido una granada? O sea, dice, ¿Una nade? ¿Una granada de fermentación? O un impact Un impacto Dice, no, no, es un impacto Joder, asunto y ya te cagas Ya puedes ir por ahí Vale, pero como solo ves la información Y la comunicación tan buena, ¿sabes? En plan que, oye, que estoy por aquí ¿Sabes que estoy aquí? Toma, tío, te abro aquí Para que tú puedas salir, ¿sabes? Vale Vale, ha hecho perder un poquito de tiempo Obviamente ¡Epa! Acabo de escuchar algo, ¿eh? Tiene una persona ahí Sí Acabo de escuchar una persona Arrepiendo... O sea, arrepiendo a Claymore, tú Oh, qué mala suerte, tío ¿Ha sido de arriba o ha sido de abajo? De arriba, qué pena, tío Justamente él llegaba, tío Qué pena Qué pena ¿Ese va a romper el escudo? ¿Ese ha ganado? Tiene que tirarse para la trampilla No hay otra Uf, muy arreglado, tío Se quedaba entre muchos, ¿eh? En esa presión de sándwich O sea, en esa presión de metales Bueno Vale Va 2-4 en el marcador O sea, 2-4 como tal Van 3-4 Lo he dicho aquí Es que lo importante no solo aquí La gente no lo entiende muchas veces, tío No, es que acaba negativo ¿Y qué? Vale, están abajo en definición talleres ¿Cuánto tiempo vamos? Es que me amable a mucha gente Al iniciar el tipo de cosas Lo paso muy bien Me parece muy entretenido Porque aprendes mucho, ¿sabes? Ya que puedo utilizarlo Para también analizarlo Y encima darlo a vosotros Pues me encanta Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea el siguiente, ¿vale? Aunque seguramente Puede que graba alguno No lo sé No, no, no No, no No puedo ir a Cielo ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Puedo ir a Cielo? ¿Puedo ir a Cielo? Tengo una Cielo Es como una de las primeras Ah, no sé si no lo puedo ver Tengo dos capcans El primero capcans es el último Dos capcans Sí Vamos a hacer un control Yo, tú, tú, tú Yo, tú, tú Yo, tú, tú Yo, tú, tú Yo, tú Yo, tú Tengo un Yo, tú Yo, tú Yo, tú Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo si tiene que grabar. Dice, hay una persona aquí. Está en uno en la esquina. ¿Dónde le puede abrir esa lampilla? Qué buena. Qué buena. Claro, no debe haber nadie en punto. Qué buena. Qué locura. Juegan muy bien, tío. No, pero para mí es lo mejor en el mundo, tío. No voy a freguear, vale. O sea, esto no es nada... Son par cut para uno, no me jodas. Todo full vida, pero el tema finca. Thunderbuck han cogido algunos. Se ha saltado por la trampilla. Vale, y en principio esta sería la última ronda, o sea, parece. Va a coger nuevamente una alibi. Vamos a verlo, amigos. Toma ahí, va a cubrir todas las ventanitas. Va para adentro, me voy todavía, amigo. Uf, jugadita esto, eh. Eso es una jugada... Uf, eso es jugada de te cagas, tú. Que le peguen un wall desde la ventana. Uf, uf. O sea, se está jugando muchísimo desde la ventana, eh. Qué miedo me está dando, tú. Mire, este limpio... Está limpio, todo limpio. Vaya, amigo. Oye, jugando de esta seguridad, no me jodas, ¿sabes? Joder, yo me gustaría a mí. De saber que hay una persona mirando cámara, ¿sabes? Venga, con este muerto. Qué buena hueva. Eso para pasar sin que tenga que agacharse, ¿vale? Para pasar muy rápidamente. Oh, qué pena. Tiene que tener cuidado porque puede hacer wallva desde taller. Sí. Se ha escuchado el busteo desde ahí, tú. Y estaba arriba, eh. Oh. Vale. Lo tiene muy jodido, ¿por qué? Porque sabe que están rompiéndolo justamente arriba. Sabe que han ido pusiendo también la zona de paz o aduana, que es en esa zona de ahí. También sabe que están en la zona de talleres. Lo que podría hacer ahora es rezar, la verdad, a los dioses que el más quiera. Pero está jodido. No me gusta esto. Este dog puede ser bloqueado porque me bloquean, ¿sabes? Está jodido, que te cagas. Tiene eso abierto. Vale, ya nosotros saben dónde está, por eso tienen que moverse rápidamente. ¿Sabes que tiene una persona adentro en punto? ¿Por qué la has escuchado? ¿Están plantando? No creo que abran la mano de baño. No, no. Qué pena. Uy, qué buena. Se ve que se viene el clutcherito, ¿eh? Por lo menos que no tienen el ángulo suficiente, tío. Uy, qué buena. Uy, qué buena, qué bonito. Vamos, pingú. ¡Pingú, pingú! Vale, ¿cómo jugaré yo esto ya? Es que se acaba de hacer un 1 para 4, tú creo que ha sido. Podría jugarlo seguro, pero es que, claro, jugarlo seguro con tantísimo tiempo por delante es una locura, ¿sabes? No sé, ¿qué haréis visto aquí, gente? En esta situación, 1 para 1. Tengo que no lo sé. ¡Uy, qué pena! Qué pena, igualmente, ¿eh? Gente, la ronda estaba perdida. 1 para 4 está acá en sus manos, una ronda ya perdida. Lo que hiciera ya era un extra para acertar, pero bueno. Igual, mancito. Qué pena. Qué pena, gente, qué pena. Oye, muy buena partida igualmente, ¿eh? Me ha molado muchísimo, tío. Se ha hecho en este caso, pues, a ver, vamos a ver el resultado. Pues han sido tres bajas solamente en esta ronda. Qué buena, tío. Fíjate, al final, cómo queda el resultado. Queda muy, muy bien, ¿eh? Esta ronda última ha sido muy buena, tío. Una pena. Pero bueno, gente, un placer. Queremos hasta aquí el videíto del día. Uno de ellos, ¿vale? Uno de los muchos que vienen. Pero bueno, un placer. Y si queréis que sigamos esta serie, ya sabéis, like arriba, amigos. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejora. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.